Decirles que no pienso demeritar el esfuerzo que han hecho los rivales que nos han enfrentado sobre todo las últimas jornadas pero lo de hoy es lamentable, es inaudito, es un robo y no es algo nuevo, los invito a revisar lo que pasó en Puebla la semana pasada los invito a revisar lo que pasó con Monterrey la última vez que vino aquí y así podemos ir revisando cada uno de los partidos y lo que estás esperando cuando juegas un descenso, cuando estás peleando la permanencia es por lo menos que haya lealtad en la competencia y me parece que ahorita no está existiendo todas las decisiones divididas son en contra situaciones con las que ustedes vivieron hoy, lo vieron ustedes, no lo tengo que decir hay una duda en contra estamos cansados, estamos molestos, estamos muy muy decepcionados de esta situación ¿por qué? porque hemos sido una institución que trata de hacer las cosas bien que trata de hacer las cosas de manera leal, pero ya estuvo bueno ¿por qué? porque de repente hay otras instituciones, no va a decir nombres que de repente se quejan y gritan y tiran sombrerazos y aquí no lo hemos hecho ¿por qué? porque respetamos los estatutos de la Liga y de la Federación pero ya estuvo bueno